Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de plantas medicinales. Hoy les presentaremos la stevia. Es un pequeño arbusto herbáceo que su máxima altura que alcanza es de 80 centímetros de alto. Es nativo de la cordillera de Amambay, que se encuentra entre Paraguay y Brasil, y ha sido consumido por los ancestros guaraní como un edulcorante natural. Beneficios y propiedades Aporta una acción hipoglucémica a las personas que padecen de diabetes tipo 2, no dependiente de insulina. Aparte, es bactericida. Se utiliza para eliminación de caries dentales. Es un potente antioxidante, 7 veces más que el té verde. Regula la tensión arterial y los latidos del corazón. Es un edulcorante natural y se caracteriza por ser bajos en calorías. Es diurético, ya que disminuye los niveles de ácido úrico. La stevia contiene propiedades antibióticas, ya que combate algunos tipos de hongos y bacterias de las mucosas bucales. Es cicatrizante muy beneficioso para heridas quemaduras. Efectos secundarios Por ser un edulcorante, posiblemente podría tener algún efecto secundario, y los científicos encontraron que podría causar infertilidad, pero no fue confirmado. Luego se realizaron más estudios y no se encontraron efectos secundarios, Así que se aprobó como un edulcorante natural, pero no se debe sobrepasar su dosis de 4 miligramos por kilogramos de persona. No te olvides de visitarnos en nuestra página web Y recuerda que siempre es un video informativo. Siempre debe consultar a su médico.